John Jones es el mejor de todos los tiempos. Ya no hay nada más que decir o discutir. Ya no hay pie para el subjetivismo. No después de lo que acaba de hacer con Cyril Kane. Humillación si tuviera que decirlo en una palabra. El performance de Jones fue perfecto, teniendo en cuenta al oponente que tenía al frente. Un striker excepcional pero incompleto. El más incompleto del top 5 dicho por palabras del ahora campeón pesado. Si sale y hace lo que dice que va a hacer, con una convicción y temple de terror. Aquí se cierra definitivamente la discusión de quién es el GOAT. Su nombre, John Jones. Tres años de ausencia perenne. El octavo en conseguir los dos reconocimientos que faltaban para consolidar la grandeza absoluta. Los dobles campeones son y serán siempre leyendas de este deporte. Randy Couture fue el primero en lograr la hazaña al convertirse en campeón en dos divisiones diferentes. Dando así implícitamente una motivación extra para las nuevas generaciones que deseaban de cierto modo replicar lo que en su momento fue un hecho sin precedentes. V.J. Penn fue campeón del peso ligero y welter. El gran George Sampierre, campeón del peso welter, considerado por muchos el número uno aún en esta división. Y también campeón del peso medio después de cuatro años fuera del octágono. Y ahora el GOAT de las MMA se consolida entre las leyendas en conseguir este logro. No faltaba más. Están los casos también de los que fueron doble campeón de manera simultánea. Dejando en la retina del público esa imagen del guerrero sosteniendo dos cinturones. Dos reconocimientos de lo que es la grandeza de estar en la cima. Conor McGregor sería el primero en sostener los dos cinturones. Del peso pluma y el peso ligero. Que consiguió dándole una brutal paliza a Eddie Álvarez. Daniel Cormierre sería también uno de los grandes nombres en conseguir el logro. Cuando se coronó campeón del peso pesado ganándole a Derrick Lewis en una batalla que terminó capitalizando. Amanda Núñez y Henry Secudo son los otros en conseguir la hazaña del doble campeonato. Pero no importa de qué divisiones hablemos. La magnificencia del hecho nos habla de los personajes que pasarán a la historia no sólo de la UFC, que ya por sí es la promoción más grande de MMA del mundo. Sino que serán recordados como los reyes en los deportes de combate y figuras que tienen un lugar asegurado en el podio del deporte. Hoy la gloria es para John Jones. El mejor de todos los tiempos. Puedes apoyar al canal dejando tu like y suscribiéndote para así llegar a más personas que disfrutan de este grandioso deporte tanto como tú.